Hola papasitos y mamasitas como están espero que bien, hoy les traigo este mod, nos añade animales y mini jefes, como siempre todo estará en la descripción del video, la instalación es super fácil, presionamos la tecla windows más r, ponemos por ciento a peperata por ciento, entramos a la carpeta punto minecraft, vamos a la carpeta mod si lo ponemos ahí, es un mod que se encargará de generar nuevas criaturas neutrales, pacíficas y hostiles a tus mundos de minecraft, decimos criaturas, porque con este mod instalado no solo encontraremos animales, sino que también podremos encontrarnos con mini jefes, estos son algunos de los animales que podremos encontrarnos por el mundo, tres tipos de osos, ciervos, zorros, coyotes, tarántulas y lobos agresivos, entre otros, Con este mod podremos ampliar nuestras aventuras en minecraft, así buscando los mini jefes que están por todo el mundo, bueno amigo hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado, si le gusto regalarme un me gusta no olviden suscribirse y compartir el video, también síganme en mis redes sociales, me despido adiós.